...me la va a pagar, se lo juro. Bueno, vámonos, yo creo que ya es el último temita, así con ese tema me retiro. Señores y señores, agradeciéndoles entre manos su amable presencia y participación en esta mañana. Nos vemos, por mi Dios, y ya nos presta vida el próximo martes, un poquito antes de las 9 de la mañana, ya estamos aquí presentes. Y ahora quiero decirles buenas tardes, gracias a mis amigos que hoy me acompañaron directamente desde el barrio de Azcapotzalco. Son puros barrios ahí, así es de que no se confundan las personas que conocen o que conocemos y vivimos cerca del DF o en el DF, sabemos cómo está el pedo ahí. Así es de que gracias, mi amigo, de sonido emperador y sonido pregonero, ya es que me perdí su nombre, ya te voy progresando. En fin, bueno, les decía, con ese tema les digo, hasta la próxima, no se porten mal, y si se porten mal, pues la neta invítenme para que todo esté chingón. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. ¿Qué esperamos? Dame la mano, mi hermano, que me vengo cayendo. Triple W. Dame la mano, mi hermano de la boca. Ándele para sonido de seducción latina para mi carnalita, Loriato de Xangó. Apenas, güey. No manches. Ándele para chabuelo, dice de parcelito de sonido, sonorítmico. Para parcelito de Colombia, sí señor. Dame la mano, mi hermano. Gracias, un abrazo, hasta Pereira, Colombia. Dame la mano, mi hermano, que me vengo cayendo. Dame la mano, mi hermano, de la rumba que tengo. Aunque me veas borracho, aunque me veas cayendo. Que me traigan la voz de ella, que estoy alegre y contento. Dame la mano, mi hermano. Dame la mano, mi hermano, que me vengo cayendo. Sí señor. Dame la mano, mi hermano, de la rumba que tengo. Dame la mano, mi hermano, que me vengo cayendo. Dame la mano, mi hermano, de la rumba que tengo. Dame la mano, mi hermano, que me vengo cayendo. Dame la mano, mi hermano, de la rumba que tengo. Dame la mano, mi hermano, que me vengo cayendo. Ándale, sabroso, para... Ya no siguen haciendo eso. No dejan que la demás que te escriba. Pinche, Danonino, a lo mejor tú eres, ¿eh, güey? Te voy a castigar. Danonino, si tú eres, te voy a castigar, ¿verdad? La voy a dejar caer allá, junto con la... Con la llorona. Dame la mano, mi hermano, ya nos vamos. Sabroso. ¡Abroso! ¡Ahí va! Dame la mano, mi hermano, que me vengo cayendo. Dame la mano, mi hermano, de la rumba que tengo. Aunque me veas borracho, aunque me veas cayendo. No me lleves la botella que estoy viviendo el momento. Dame la mano, mi hermano, que me vengo cayendo. Dame la mano, mi hermano, de la rumba que tengo. Dame la mano, mi hermano, que me vengo cayendo. Dame la mano, mi hermano, de la rumba que tengo. Dame la mano, mi hermano, que me vengo cayendo. Dame la mano, mi hermano, que me vengo cayendo. Dame la mano, mi hermano, que me vengo cayendo. Bueno, pues ahora sí, no merezco más que decirles buenas tardes. Nos vemos, primero adiós, la próxima, el próximo martesito. Gracias.